Lo que ocurrió en el municipio de Sucre, por información interesante en el sur del país, en el estado de Bolívar, con el candidato de la patria. Vamos a verlo. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y candidato por el Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro Moros, le da la más cordial bienvenida desde la ciudad de Puerto Ordaz, en el estado de Bolívar, para esta conferencia de prensa con medios regionales, nacionales e internacionales. Saludamos especialmente a una representación de enviados especiales que visitan nuestro país para hacer seguimiento al proceso electoral del próximo 20 de mayo. Antes de dar inicio a la rueda de prensa, tiene la palabra el presidente Nicolás Maduro Moros. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Estamos en los días finales, ya rematando la campaña electoral, aquí en el sur de Venezuela, en La Guayana, venezolana, en este tremendo macizo del sur del país, una gran zona de desarrollo económico, aquí entre el Orinoco y el Caroní, dos grandes ríos, de una región vasta, bellísima, llena de riquezas. Entonces, hacia el norte del Orinoco, la mayor reserva de petróleo del mundo entero, certificada, lo cual atrae el voraz apetito de los imperios del norte y de Europa, sobre Venezuela. Al sur del Orinoco, estamos certificando lo que pudiera ser la reserva de oro más grande del mundo, hoy por hoy. Y reservas muy importantes a nivel mundial de coltán, diamantes, cobre, bueno, y como ustedes saben, de hierro, aluminio. Bueno, es una gran región. Aquí hemos venido hoy miércoles, a 24 horas de que cierre la campaña electoral, a ratificar en esta zona del sur, que es una zona obrera, una zona poderosa, ratificar la fuerza de la victoria. Así que estamos en una campaña electoral que se ha dado de manera impecable en todo el país. Hemos recorrido 32 eventos, hemos recorrido los 23 estados, más el distrito capital, las 24 entidades federales, en el encuentro directo con el pueblo. Y hemos llevado el mensaje del plan de la patria, 2025. Tenemos un plan, porque tenemos un proyecto de país. El chavismo, que es el bolivarianismo del siglo XXI, tiene el plan para que Venezuela continúe su rumbo este siglo XXI, para superar y atender los problemas que hoy tenemos, para profundizar los logros de la revolución en materia educativa, de salud, vivienda, cultura, empleo, protección y seguridad social de nuestro pueblo, y para abrirle el horizonte a una Venezuela potencia que lo tiene todo, para que de manera soberana, de manera independiente, transitemos el resto del siglo XXI. Le damos la bienvenida a esta breve rueda de prensa, ante del inmenso acto que nos espera, están invitados todos los periodistas, para que muestren al país y al mundo la verdad de Venezuela. Hay una verdad de Venezuela que ocultan, que tapan. Hay una verdad de Venezuela que no quieren que se vea. Bueno, ojalá brote, brote de manera natural, bella como es nuestro país. Estoy a la orden. Bien, para iniciar el ciclo de preguntas por los medios privados nacionales, tiene la palabra María de Los Ángeles Leña, de Globovisión. Buenas tardes, presidente. Durante su gobierno, la elevación de los índices de inseguridad en los municipios del sur, de nuestro estado, del estado Bolívar, se ha traducido en sucesos con múltiples homicidios asociados a la minería ilegal. Este año se reportan dos de estos hechos, el más reciente ocurrido hace una semana en Minas de Guasipati, presuntamente por la incursión del Ejército de Liberación Nacional. ¿Cuál es su pronunciamiento oficial como presidente ante este hecho? ¿Y cuáles son las acciones que plantea desarrollar en caso de resultar electo este próximo 20 de mayo? Bueno, las acciones las seguimos desarrollando. ¿Tú sabes bien? ¿Tú vives aquí en la región? Sí, señor. ¿Eres periodista de Globovisión aquí en el sur? Soy responsable del estado. Correcto. Debes saber que nuestro ejército, la Fuerza Armada, no cesa en su acción permanente en todas las zonas mineras. Cuando arrancamos el plan de la explotación con el plan minero especial, tú sabes que el nivel de caos y anarquía que reinaba era aún mayor. Hemos tratado y vamos a continuar en la fase de regularización de la actividad artesanal y en el combate con las bandas donde hay oro, hay la atracción a la violencia, al delito. Estaba hablando ahorita con el jefe de la red y precisamente de las acciones, el general Montilla de las acciones, y me estaba haciendo requerimientos especiales en logística para entrarle con mayor fuerza. Sabes que la decisión nuestra es combatir las mafias y las vamos a combatir con mayor fuerza, con mayor profundidad y yo aspiro que en mediano plazo nosotros podamos regularizar todo el proceso de producción en las minas de oro del sur del Estado Bolívar y podamos tener un clima de tranquilidad habiendo acabado con todas estas mafias que nos vienen de Colombia, que nos vienen de otros lugares y que han afectado la vida de estos campos mineros. Yo aspiro que con el plan de minería que estamos llevando adelante no solo le vemos la producción de oro, de coltán, de diamante, sino que el clima de trabajo y de funcionamiento sea un clima verdaderamente de paz y colaborativo. Por parte de los enviados especiales que visitan la República Bolivariana de Venezuela, el periodista Anthony Fayola, corresponsal de The Washington Post, realiza la segunda pregunta. Señor Presidente, Correa del Norte ha logrado un camino hacia el diálogo con los Estados Unidos. ¿Usted ve la posibilidad de un diálogo parecido entre Venezuela y los Estados Unidos? Y si es así, ¿qué pasos concretos será dispuesto a tomar para lograrlo? Si me preguntas, si estoy dispuesto a un diálogo, para un entendimiento con el gobierno de Estados Unidos, te contesto, siempre he estado dispuesto. Siempre hemos estado dispuestos. La Revolución Bolivariana cumplió 19 años. Próximo año, 19. Estaremos conmemorando los primeros 20 años de la Revolución Bolivariana, encabezada, fundada por nuestro comandante Chávez. Cuando la Revolución Bolivariana llegó al poder en Venezuela, producto de una circunstancia histórica que se acumuló durante décadas, estaba gobernando en los Estados Unidos Bill Clinton. Y pudiéramos decir que, más allá de algunos hechos de tensión o de diferencias, con Bill Clinton, como lo decía el comandante Chávez siempre, hubo posibilidad de un diálogo permanente sobre distintos temas. Había diferencias, siempre. Luego vino George W. Bush. Y la política de Estados Unidos sobre Venezuela giró hacia la derecha extrema. Tan que el gobierno de George W. Bush, como certifican documentos clasificados de distintos órganos de Estados Unidos, participó activamente en la preparación, financiamiento y ejecución del golpe de Estado contra el comandante Chávez del 11 de abril del 2002. Y en múltiples hechos, eventos de conspiración. Y los niveles de tensión llegaron al máximo punto de diferencia. El comandante Chávez se opuso al bombardeo y a la guerra de Afganistán. Y la embajadora entonces, sin mal no recuerdo, de nombre Donald Rinnat, trató de llegarle al comandante Chávez en el Palacio de Miraflores y leerle una cartilla, porque el comandante Chávez había dicho que era una masacre lo que se estaba haciendo contra el pueblo de Afganistán. Nos opusimos a la invasión y a la guerra de Irak. Quizás fue una de las pocas voces en el mundo que se alzó contra la guerra de Irak. Y entonces el gobierno de George W. Bush arremetió para callar nuestra voz. Y así, bueno, hubo diversos eventos. Luego vino el gobierno de Barack Obama. Y hubo una gran esperanza en América Latina, porque todo cambiara. Ahora, recuerdo que en abril 17, 18, 19 de abril del año 2009, perdón, entre Nieto y Tobago, en la cumbre de las Américas, el comandante Chávez y Barack Obama se encontraron dos o tres veces y conversaron. Yo estuve ahí y yo escuché todo lo que hablaron. Y pareciera abrirse una esperanza de cambio. Pasaron los ocho años de Barack Obama y al final de su gobierno, Barack Obama dejó un legado nefasto sobre Venezuela. Porque declaró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica. Y abrió una compuerta peligrosísima. Porque fue un decreto que permite al gobierno de Estados Unidos hacer cualquier cosa de manera inmediata contra nuestro país. Se fue Obama. Yo hablé con Obama en la cumbre de las Américas de Panamá. Y él me reconoció, no, Venezuela no es ninguna amenaza. Fue un error. Ah, pero dejó el decreto. Y después vino la administración de Donald Trump. Yo fui como presidente abierto, cauteloso diría, con la llegada de Donald Trump. Y siempre abrí con puertas para el diálogo. Pero bueno, lamentablemente ellos han caído en el mismo error de Bush y de Obama. Han profundizado el error de Bush y de Obama. Y te puedo decir más. ¿Tú vives en Washington? No. ¿Pero vives en los Estados Unidos? Sí. ¿Dónde? Miami. Miami. Bueno. Yo te puedo decir, y lo que te voy a decir tú lo vas a entender. Tú sabes el poder que tienen los lobbies en Estados Unidos. Y el poder que hoy tienen los lobbies en Washington. Para determinar política. Y hay un poderoso lobby que tiene mucho dinero de la corrupción. Que se llevaron dinero de la corrupción. Y de los bancos venezolanos que quebraron. Que se mueve en los pasillos de la Casa Blanca. Y que se mueve en el edificio del Departamento de Estado para hacer lobby contra Venezuela. Y mantener una tensión y una agresión permanente del gobierno de Estados Unidos contra nosotros. Eso tiene que resolverse. Yo estoy dispuesto a que eso se resuelva. Con dignidad. Con respeto. Y con diálogo. Estoy dispuesto. Con dignidad. Con respeto. Y diálogo. Y que cesen las agresiones. Desde los Estados Unidos. Contra nuestra patria soberana. Venezuela es un país democrático. Totalmente. Y no es nuevo. En 19 años de revolución. Hemos hecho 23 elecciones. Con la que va a ocurrir el domingo. Serían 24 elecciones. Elecciones de gobernadores. De alcaldes. De presidentes. Referéndum consultivo de distintos temas. Constituyentes. Poder legislativo. Con un sistema electoral impecable. Venezuela es un país de plenas libertades. Con un país. Con un pueblo. Con cultura. Con educación. De plenas libertades. Y se pretende entonces estigmatizar a Venezuela como una dictadura. Se pretende estigmatizarme a mí como un dictador. No es una ofensa a mí. A mí todo el estigma que se me tratan de poner como dictador. Me resbalan. Mira. Se me van así. Pero a quien ofenden es al pueblo de Venezuela. Venezuela. Es una ofensa a la gente. O sea que la gente se cala a un dictador. Son tan tontos que se cala a una dictadura. Son tan sumisos que se cala a una dictadura. Es un pueblo. ¿Ustedes qué opinan de eso? Le digo yo al pueblo de Venezuela. Que se nos diga que ustedes se cala a una dictadura. Que Venezuela es una dictadura. Venezuela es una democracia. Plena libertad. Tenemos problemas como todos los países del mundo. Todos los países del mundo tienen un problema aquí. Un problema allá. Uno más grave. Otro menos grave. Uno nuevo. Otro viejo. Un problema que se resuelve. Otro que no se ha resuelto. Todos los países del mundo. Así que creo que los procesos de diálogo que se están dando entre la República Democrática de Corea, su presidente, Kim Jong-un, y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica son muy positivos y podrían tomarse como ejemplo, guardando las distancias, porque nosotros no tenemos cohetes nucleares. Guardando las distancias, se podrían tomar como ejemplo de que el mundo necesita tolerancia, diálogo, respeto entre los diferentes. Claro que somos muy diferentes a Donald Trump. Muy diferentes somos. Y Venezuela es muy diferente en general a los Estados Unidos. Aunque queremos y admiramos a los Estados Unidos. Los respetamos. Pero entre los diferentes tiene que haber diálogo. ¿Cuál puede ser la humanidad, el futuro de la humanidad? Si porque yo tenga poder, trato de aplastar al menos poderoso. Trato de someter a todos para que piensen y actúen de la misma forma que actúe y pienso yo. ¿Qué mundo nos espera? La civilización del siglo XXI va a aceptar que haya un hegemón que imponga sus criterios a trocha y mocha. No. La civilización y la cultura y la política y la diplomacia del siglo XXI lo que aspira y espera es que haya diálogo de civilizaciones y entendimiento entre los diferentes, por muy grande o muy pequeño que seamos. Venezuela no es una potencia mundial, pero Venezuela tiene una voz que la ejerce de manera potente. No seremos una potencia mundial, pero ejercemos nuestra voz de manera potente sobre las verdades del continente, las verdades del mundo y las verdades de nuestro país. Claro que se puede. Sí se puede, digo yo. La tercera pregunta, la fórmula Lucía Newman, corresponsal de Al Jazeera. Lucía Newman, bienvenida. Muchas gracias. Siempre está en todas las elecciones aquí. Buenas tardes, presidente. Bueno, usted está enfrentado claramente en este momento a una crisis económica y de emigración sin precedentes. ¿Quién te dijo aquí eso? Usted ha dicho, y lo quiero citar, que está listo para encabezar grandes cambios para la prosperidad de Venezuela a partir del 20 de mayo. Pero usted ya es presidente. Entonces, me pregunto por qué tendrían que esperar los venezolanos que después del 20 de mayo usted va a lograr soluciones que hasta ahora le han eludido. No son soluciones que se han eludido. Los corresponsales que vienen del exterior se dejan llevar por los cables internacionales contra Venezuela. Yo le di una entrevista a un periodista llamado Perelman. Mark Perelman. Y resulta que la entrevista, las preguntas que me hizo, todas las sacó de la intervención que hizo el presidente Santos en Madrid contra Venezuela. Todas, todas. Completica. Entonces lo hizo como un guion y fueron todas las preguntas que me hizo. Yo digo, vayan por las calles a ver qué piensa el pueblo. Lo bueno, lo malo. Si el pueblo venezolano no tuviera conciencia, no estuviera ocurriendo lo que va a ocurrir. Una gran victoria nuestra en las elecciones. No hubiera ocurrido una gran victoria en las elecciones de gobernadores pasadas, el 15 de octubre. Yo solamente le pregunto a ustedes, ¿por qué ustedes creen que el pueblo nos da la victoria, nos da la fuerza, nos da el poder? No se crean todas las campañas internacionales. ¿Por qué sí Venezuela? ¿Por qué la campaña contra Venezuela? Y por qué no México, por ejemplo, donde hay miles de desaparecidos, por ejemplo. ¿Por qué no el foco de todos estos medios sobre la crisis humanitaria de Colombia? Ustedes saben que en Colombia hay 12 millones de inmigrantes. Hay una gran crisis humanitaria, pero nadie lo dice. Ustedes saben que en Venezuela viven 5.600.000 colombianos aquí con nosotros. Aquí en esta región del sur viven miles. En cualquier barrio usted va y consigue la familia colombiana aquí y la familia colombiana allá. Los que llegaron hace un año, los que llegaron hace dos años, los que llegaron hace tres años. Los que llegaron hace diez años. Solamente en el periodo del señor Santos, en la presidencia, se han venido de Colombia un millón doscientos mil colombianos a vivir aquí. ¿Pero por qué el foco no? ¿Por qué no? Ah, porque es Venezuela. A Venezuela hay que desprestigiarla. A Venezuela hay que acorrarla. A Venezuela hay que justificar cualquier cosa para una intervención imperialista con carácter humanitario. Ah, no, porque una crisis humanitaria justifica cualquier cosa que venga, lo que venga, un golpe de Estado, un magnicidio, una intervención militar. Se ha tratado de montar el expediente de la crisis humanitaria para justificar una intervención sobre Venezuela o que suceda cualquier cosa que acabe con la revolución bolivariana. Abran la mente, despierten sobre eso. No repitan permanentemente todas las cosas y mentiras que se dicen de Venezuela. Que un grupo de venezolanos, producto de la brutal guerra económica, el bloqueo, las sanciones que hay contra Venezuela. Venezuela es un país modesto. Nos tienen secuestrados mil cuatrocientos millones de dólares, mucho dinero para Venezuela. Quizás para otro país no. Mil cuatrocientos millones de dólares con los cuales estábamos comprando alimentos, insumos, medicinas. Están secuestrados. Hoy nos soltaron un dinerito en un banco en Italia que nos habían secuestrado hace unos días. Hoy el Banco de Italia reconoció que era un error y nos soltó el dinero. Venezuela pagó entre el año 2015, 16, 17, 70 mil millones de dólares en deuda externa. Mucho dinero para un país como Venezuela. Y todos los bancos del mundo le negaron refinanciamiento presionados por el Fondo Monetario Internacional y los gobiernos gringos. Refinanciamiento normal. La mitad de ese dinero lo hubiéramos podido refinanciar, como hace cualquier país o cualquier empresario. Que buena paga, refinancia. Pero además nos negaron crédito. Cualquier país del mundo tiene acceso a crédito, dando las garantías soberanas suficientes para acceder a créditos por 10, 15, 20, 30 mil millones. Venezuela es un país agredido y acosado. Y con la agresión económica financiera y la persecución internacional y la agresión económica interna de diversos mecanismos totalmente novedosos que se han creado para inflar el precio de la moneda, para impactar el sistema de precios, han querido crear una crisis humanitaria. Y gracias a los sistemas de protección social de la revolución bolivariana, el pueblo está protegido y preparado. Claro que tenemos muchas cosas que hacer y para hacerlas necesitamos una gran victoria. Fíjense ustedes cómo recrudeció la guerra porque venía elecciones presidenciales de 2018. Se volvieron locos, pero locos. Locos, locos, locos. Atacando los precios, atacando el precio de la moneda, robándonos el dinero en físico. Dime un país donde se roban el dinero en físico. Venezuela. Pagan, pagan el billete físico. En la conspiración contra Venezuela se han invertido en este primer cuatrimestre más de 50 millones de dólares para afectar nuestra moneda y robarnos el dinero físico. La gente tuvo que parir soluciones con los puntos de pago, con el pago electrónico, etc. Mil formas de pago porque la gente no se va a rendir. Venezuela no se le va a rendir a ningún imperio, ni a ninguna oligarquía, ni a nadie. No nos vamos a rendir. Sale un problema, lo atendemos, lo solucionamos. Si no lo solucionamos, lo atendemos y lo vamos llevando hasta que lo resolvamos. Yo tuve que decretar una reconversión monetaria que arranca el 4 de junio. Claro que estamos buscando soluciones y dando soluciones ya. Si no tuviéramos una situación bien berraca, como dicen por allá, por el Estado, por Colombia. Claro que buscamos soluciones todos los días. Tenemos 5 millones de hogares protegidos directamente de manera integral. 5 millones de hogares con su madre jefa de hogar, con su padre jefa de hogar y toda su familia. ¿Dónde hacen eso? Con el sistema de los CLAP llevamos el mercado a 6 millones de hogares directo. El mercado o mensual o en algunas regiones del país se ha logrado cada 20 días. Así que tenemos soluciones permanentes en marcha. Ahora, hay grandes políticas que sí amerita un poder superior salir de las elecciones presidenciales porque vamos a pisar algunos callos. No sé si ustedes saben qué son los callos. Algunos que les van a doler a los sectores que están detrás de las mafias económicas. Y hace falta que el pueblo se exprese libremente, salir de estas elecciones presidenciales, cumplir el ciclo electoral constitucional que nos llevó a elegir gobernadores. 23 estados, ganamos 19. Que nos llevó a elegir alcaldes en los municipios. 335 alcaldías, ganamos 308. Y que nos lleva a elegir presidente de la República. Con esta elección del 20 de mayo se cubre, se cumple el ciclo constitucional de renovación de poderes. Y llegamos a la elección número 24 en 19 años. Por algo ganamos elecciones. Porque hay una conciencia. Porque atendemos los problemas. Porque el pueblo se siente acompañado. Porque hay juego de ideas. Porque hay debate de ideas. Y hay muchas cosas que hay que hacerlas. Pero después del 20 de mayo. Con la ratificación del poder. Ustedes verán, ustedes son testigos. Muchos de ustedes han estado cubriendo procesos electorales en Venezuela. Ustedes verán la manifestación de conciencia y de poder que va a hacer el pueblo de Venezuela el próximo domingo 20 de mayo. Va a asombrar el mundo. Y todas esas cosas, digamos, terroríficas. Venezuela es el terror. Ustedes la verán en la calle. Venezuela no es el terror. Venezuela es el amor. Los venezolanos somos amor. Ese terror que ustedes ven en las cables internacionales de Venezuela. Vayan a las calles para que vean un pueblo alegre, pacífico, dispuesto a votar y listo para una gran victoria. Para cerrar el ciclo de preguntas, tiene la palabra Carlos Rebete, de Venezolana de Televisión. Buenas tardes, presidente. La pregunta va enfocada hacia el área internacional y es la siguiente. Tomando en cuenta que Venezuela hoy en día ostenta a la presidencia pro-tempore, el movimiento de los no alineados, ¿qué nos puede decir sobre la situación lamentable ocurrida en Palestina, en Jerusalén, perdón, más de 50 palestinos asesinados por el ejército israelí? Una situación que se presentó debido a una protesta por la apertura de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en este territorio. Bueno, y un acto que ha sido ya repudido por más de 120 países de la Comunidad Internacional. No se puede calificar de otra forma como masacre en Gaza. Una masacre. Una matanza. Hay fotos de niñas recién nacidas, de niños asesinados por las fuerzas militares de Israel. Y yo siempre le hago una reflexión al pueblo judío del mundo. Paren esta matanza al pueblo judío. Le hago esta reflexión al pueblo judío. Paren al gobierno de Israel. El pueblo judío tiene el poder para parar esta matanza con su conciencia, con su movilización. Y es mi mensaje hoy al pueblo judío allá que vive en Israel, al pueblo judío que vive en el mundo. Paren la matanza. Gaza es un gueto. Es un campo de concentración, el más grande del mundo. Más de un millón de palestinos viven allí. Y desde los muros del campo de concentración de Gaza hicieron una matanza con fusiles de guerra, con miras telescópicas, uno por uno. ¿Qué dice el mundo? El mundo va a callar frente a esto. Mi solidaridad con el pueblo palestino, mi repudio a la matanza de Gaza y mi solidaridad con el pueblo musulmán. Va a haber una reunión de la Organización Internacional de las Comunidades Musulmanas. Nosotros vamos a mandar un delegado como presidencia del Movimiento de Países No Alineados a la reunión de Estambul en Turquía para llevar la voz de solidaridad con el pueblo musulmán, de solidaridad con el pueblo palestino y además para llevar nuestro grito de alerta al pueblo judío del mundo. Es el pueblo judío que puede parar esto. Se han impuesto las corrientes extremistas, xenófobas, racistas, que lo único que propongan es matar a los pueblos árabes y a los pueblos palestinos. Eso no puede ser el futuro de la humanidad. De verdad es muy doloroso. Pero sobre todo es doloroso ver el silencio cómplice de algunos medios de comunicación y ver el silencio cómplice de algunos líderes del mundo. De algunos líderes del mundo. Más temprano que tarde Palestina será una tierra libre porque el pueblo palestino merece, con tanta lucha, con tantos mártires, con tanta sangre derramada, merece su libertad, merece su paz, merece su tierra. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el acto. Gracias. Así concluye esta conferencia de prensa. Muchísimas gracias por su asistencia y muy buenas tardes. Gracias. Gracias.